Yo me llamo José Alfredo Jiménez No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Camino de Guanajuato que pasa por tanto pueblo No pase por Salamanca que allí me llena el recuerdo Pase rodeando vereda No pase porque me muero Camino de Santa Rosa Su feria con su jugada Allí se juega la vida y se respeta al que gana Por eso es que en este mundo la vida no vale nada El cerro de la montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente Del cerro de la montaña Del cerro del cubilete Gerardo Mujica Sánchez Cédula de ciudadanía 91 207 620 Muchas gracias